Hola, ¿cómo están? Soy Andrea Catrina y les traigo este super tema de Iron Maiden, espero lo disfruten, les recuerdo que está en afinación estándar y se necesita cierta velocidad y destreza en la mano derecha para hacer pues obviamente el estilo de Steve Harris, espero les guste. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.